La seguridad del presidente de los Estados Unidos es un tema de suma importancia, y como no podía ser de otra manera, el auto que transporta al hombre más poderoso del país de las barras y las estrellas, debe de estar bien equipado con la mayor seguridad. Sin embargo, la seguridad no es lo más particular de este vehículo. Acompáñame a dar un recorrido por las llamativas características de la bestia 2.0, la limusina que transporta a Donald Trump. Sin más, comencemos. La limusina presidencial, o más conocida como la bestia 2.0, así se llamaba también el vehículo de su antecesor Barack Obama, es una mole motorizada de más de 9.000 kilos. Está blindada y construida a partir del chasis modificado de un Chevrolet Kodiak, uno de los camiones más pesados de General Motors. Diseñada y construida en Detroit, forma parte de un encargo de 12 limusinas que se hizo en 2014, y por las cuales se pagaron casi 14 millones de euros, lo que significa que cada unidad cuesta aproximadamente 1.17 millones de euros. Se sabe que el grosor de la carrocería es de más de 20 centímetros, mientras las ventanas tienen un espesor de 11 centímetros, y están, como el resto del coche, blindadas. Con todos esos datos, es posible deducir que la puerta del coche del presidente pesa tanto como la de un Boeing 757. Como si de un Aston Martin perteneciente a James Bond se tratara, está equipado con gadgets que permiten arrojar una cortina de humo de gas lacrimógeno, o disparar en caso de alerta terrorista. La limusina en cuestión se asienta sobre neumáticos conocidos como de carrera plana, en huecos de talla extra grande, lo que les permite permanecer rodando en caso de ataque. Está equipado con visión nocturna y los tiradores de las puertas pueden electrificarse para atacar a posibles agresores en caso de que intenten ingresar a la unidad. La Bestia 2.0 tiene una capacidad para 7 personas. Los asientos delanteros poseen una consola con un centro de comunicaciones, una pantalla de cristal que divide la parte frontal con la posterior, siendo únicamente activada desde el mando presidencial. Los tres asientos posteriores que miran hacia el fondo cuentan con la posibilidad de ser plegados. Los dos asientos posteriores están reservados para el presidente y un acompañante, pudiendo reclinarse individualmente. Una mesa plegable se encuentra entre estas dos filas de asientos. Los compartimientos del interior contienen un equipo de comunicaciones que interfiere las señales de celulares en un amplio rango. También es relevante su capacidad de transmitir el código para enviar armas nucleares. Sin embargo, el dato más llamativo y estrambótico que revela la psicosis por un fortuito ataque terrorista es que el vehículo cuenta con un depósito refrigerado con un litro y medio de sangre del presidente, además de otras prestaciones médicas para utilizar en caso de emergencia. Durante las giras nacionales, se muestra la bandera presidencial y la nacional estadounidense, que son iluminadas por las lámparas direccionales del vehículo. Cuando el presidente realiza una visita de estado al extranjero, la bandera presidencial es reemplazada por la del país anfitrión. La limusina es transportada vía aérea para las actividades nacionales e internacionales en un C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin duda este vehículo hace honor a su nombre, pues es una completa bestia en todos los sentidos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.